Seguimos en desayunos informales. Paula, próximo contacto. Vamos a hablar de una de las cosas más ricas del mundo que es la baguette. El pasado 30 de noviembre del año 2022 fue declarada justamente la baguette francesa Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por las Naciones Unidas y en honor a este tipo de pan, el Centro de Panaderos del Uruguay está ofreciendo una serie de clases magistrales a cargo del maestro panadero francés Benoit de Michel. Vamos a hablar con Benoit para que nos cuente un poco las delicias de la baguette francesa. Bienvenido. ¿Nos escucha? Sí. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias por venir. ¿Qué significa para vos que la baguette haya obtenido este premio tan importante? Es que la baguette francesa es algo que comemos cada día en Francia y vivimos con la baguette y al final es un gran orgullo. Es un gran orgullo que tenemos eso registrado en el Patrimonio Inmaterial de UNESCO. ¿Es la primera vez que se le da un premio tan importante a un producto de consumo diario para los franceses? ¿Y por qué no para el resto del mundo? Porque a esta altura todos la adoptamos, ¿no? Me parece que sí. Es muy importante para nosotros y es muy, muy grande, es la verdad. ¿Cuál es el secreto de la baguette que la vuelve un pan tan popular e icónico en relación a otros panes? Es que por verdad el mejor pan del mundo es el pan hecho por corazón y todos los panaderos del mundo lo hacen de esta manera. Entonces vamos a ver que hemos preparado una masa para vosotros que es una mezcla de harina, agua, levadura y sal. Y al final, después del amasado, vemos que aquí tenemos una masa muy bien hecha que vamos a poner aquí dentro de este envase de plástico y vamos a dejar reposar. Con suerte y la magia de la televisión, ya tenemos la masa ya lista, ya reposada. Entonces, tiempo, tiempo es muy importante para hacer el pan. ¿Vale? ¿Os ves cómo se ha movido de la amasadora hasta después del reposo con la acción de la levadura? Después de ese reposo, necesitamos otra vez cortar la baguette en piezas. Ahora hemos adelantado un poquito el trabajo que toma más o menos 4 a 6 horas de trabajo para el panadero para hacer un pan, un buen pan. Entonces, para una baguette de pan de 250 gramos cocido, tenemos trozos de masa de 340, 350 gramos. Hemos adelantado un poquito. Después hay que hacer el preformado. Mira cómo se trabaja bien la masa. Mientras vas amasando, Benoit, ¿nos podés contar cuál es la combinación para comer una baguette que te parece que no puede faltar, la que todos debemos probar? Es que, para mí, una baguette tradicional con una corteza crujiente, una milla cremosa y muy bien abierta, eso lo ponemos con un queso curado, un vaso de vino y ya está. Eso es el paradiso. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Acá todos ustedes dicen que sí. Yo creo que con aceite de oliva y sal también no falla, ¿no? También. Es que yo que he vivido un poco tiempo en España, era un placer para mí también. Un poquito de ajo, aceite de oliva, tomate. Rallarle, rallarle el tomate sobre el pan. Eso, súper bonito. Después, una vez el formato hecho, otra vez reposo. La masa se mueve. Se mueve, ¿ha visto la diferencia de tamaño? Crece, sí. Y ahora estamos en punto, estamos en punto de hacer el formato final. Un poquito de harina, tomo mi pastón, yo desgastifico y yo hago pliegues. Mira, yo hago pliegues para dar el aspecto final a la baguette y también alargarlas al tamaño que yo quiero. Puedo terminar con puntas, por ejemplo. Lo pongo en la tela y repito esta cosa. Ese paso es una de las claves para que quede crocante, ¿no? Es que para que tenemos por lo menos un aspecto agradable, ¿sabes? Pero después es durante la cocción con una inyección de vapor dentro del horno que nos da, por la verdad, este lado crujiente. Pero, por supuesto, todo el proceso panadero entra dentro del resultado final. Del amasado al cortado, el preformado, el formado final, la fermentación y la cocción, todo eso te hace un buen pan. Benoad, sabemos que la baguette es uno de los panes más ricos del mundo, pero ¿has tenido la posibilidad, ya que estás acá, de probar el pan uruguayo o algún pan? La galleta de campaña. Por ejemplo. Por supuesto. Con mucha suerte he trabajado con nuestros compañeros del CIPU, del Centro de Panaderos de Uruguay. Y ayer, mañana, hemos hecho el pan maseché. ¡Qué rico! No sé si lo digo bien, pero el pan maseché es de aquí. Lo hemos probado. A pesar del nombre. Es natural y también con hierbas y ajo. Era magnífico. Era una descubierta para mí, porque es la segunda vez solamente que vengo aquí en Uruguay, pero era un placer. Muy rico el pan maseché. Seguimos con el proceso. Es que una vez el formado final hecho, ponemos dentro de una cámara de fermentación. Normalmente hemos bajado la temperatura. Otra vez la magia de la televisión. Pero al final fermentamos entre 26 y 28 grados la masa durante, depende de qué tipo de pan hacemos, pero 45 minutos hasta una hora y media. Igual más con el pan de masa madre, que podemos fermentar durante tres horas de fermentación final. Vale. Se ve que ha fermentado bien nuestra baguette. Y vamos a hornear. Tomamos el pan. Ponemos en el cargador. ¿Has visto? Es como un poquito de deporte. ¿Has visto cómo me muevo? Impresionante. Es exigente, ¿eh? El panadero también es alguien que le gusta reír y tener ánimo. ¿Sabes? Por eso me permito. Una cosa muy importante es cortar el pan. Porque la levadura a la entrada dentro del horno va a dar mucho, mucho gas. Entonces va a hacer crecer el pan para tener su tamaño final. Y si lo cortamos, no va a subir de manera perfecta. También es la firma del panadero. Entonces voy a firmar el pan. A ver. Y después nos mostras el resultado final. ¿Podemos hacer uno? Sí, por supuesto. La magia de la televisión. Hemos preparado. Exacto. Vale. ¿Ves? Podemos hacer como queremos. Depende de... Del gana que tú tienes en estos días. Yo ahora me gusta hacer uno, dos o tres cortes. ¿Vale? Muy bien. Y a ver cómo quedaron. A ver cómo quedan horneadas. Vale. Pedro nos va a poner el pan dentro. Yo he puesto vapor dentro del horno también para dar una corteza bien fluyente y con color. ¿Vale? Vamos por 15, entre 15, 18, 20 minutos. Y al final, cuando todo está hecho, podemos ver todo lo que es posible hacer con el pan. Sí, eso es muy bueno. Podemos hacer de todo. Podemos jugar con las semillas, con diferentes harinas, como aquí, la semolina de trigo duro. Benoit, falta un paso ahí, ¿eh? Muchas cosas. Falta un paso. Falta el paso en el cual lo metes adentro de una bolsa y se lo das al camarógrafo que está ahí acompañándote y lo trae acá al canal, así la probamos. Vamos a dar todo porque son muy buenos amigos ahora. Benoit de Michel, maestro panadero francés, te agradecemos muchísimo por esta clase magistral que nos diste sobre baguette francesa. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Adiós.